Hola, este es el resumen del lunes 4 de octubre de los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Aquí les dejamos las y los ganadores de las medallas de oro, plata y bronce. Angie de Jómez lo hace de nuevo y gana el oro en la división 76 kilogramos de levantamiento de pesas. Oro para José Acevedo contra el paraguayo Jesús Servi por 8 a 0. Jorge Folaño se lleva esta vez la plata en la prueba de los 10.000 metros puntos. Este equipazo se lleva el bronce en los relevos mixtos de triatlón. Por el momento Ecuador se mantiene en el sexto puesto con 15 medallas, 6 de oro, 4 de plata y 5 de bronce. Mañana seguimos con el resultado del 5 de octubre, miércoles 5 de octubre. Nos vemos.